Si intentas abrir Dragon Ball Sparking Zero y el juego se cierra no se abre, no inicia o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores no están actualizados o los archivos de Dragon Ball Sparking Zero están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero 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 Dragon Ball Sparking Zero